Una copa más Yo quiero tomar Para celebrar Tu felicidad Sé que mañana Te casas con otro Y que olvidarás Las promesas de amor Aquellos besos Y aquella mirada Que tú me dabas Con sinceridad Pero tal vez No olvidarás Que yo te hice mujer Y mañana Comprenderás Que equivocada estás Salud Por tu felicidad Estudio Universal Una copa más Yo quiero tomar Para celebrar Tu felicidad Una copa más Yo quiero tomar Para celebrar Tu felicidad Felicidad Cerca la iglesia Debe esperar Antes que llegues Hasta el altar Tú estarás vestida Tú estarás vestida De blancos culés Y estas palabras Yo te diré Que te quiero Todavía Entonces tú llorarás Entonces tú llorarás Que del fondo De mi alma Quiero que seas feliz Una copa más Una copa más Yo quiero tomar Para celebrar Tu felicidad Una copa más Yo quiero tomar Para celebrar Tu felicidad Yo quiero tomar Yo estaba con mi sedo entre tus manos, yo estaba implorándote perdón Por esas cosas que pasan, que es el engaño que se hace a un amor Tú me decías muchas cosas, con el respeto a los demás Si empezamos de esta manera, no llegaremos nunca nada más Todos cometemos errores, si amamos, pedimos perdón Por esas cosas que suceden, que es imposible remediar Y nos hace muchos años después Y si uno no puede olvidar, ya todo no sigue igual Y si uno no puede olvidar, ya todo no sigue Yo no puedo seguir así Viviendo tan, tan alejado de ti Me acompaña tu retrato Pero ya no puedo seguir sin ti Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Sentido de tus ojos Yo no puedo seguir así Viviendo tan, tan alejado de ti Me acompaña tu retrato Pero ya no puedo seguir sin ti Desmueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Quederte nuevamente en mis brazos Desmueño de tus ojos Desmueño de tus ojos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Desmueño de tus ojos Desmueño de tus manos Siento ya tus manos Me siento impaciente Tenerte nuevamente en mis brazos Sueño de tus ojos Siento ya tus manos Siento ya tus manos Siento ya tus manos Caminando por el verano Bajo un sol esplendoroso Voy mirando su retrato Y me voy yo a pensar Mi alma enamorada Lamenta cada instante Mi corazón se mira Por ella En pobreza En pobreza En pobreza En pobreza Como recuerdo tus besos, tus caricias Pero de todas esas cosas solo tu retrato Tu retrato es lo que queda de ti Han pasado muchos años Y la quiero todavía Como si hoy fuera el día En que la conocí Mi mayor tesoro Es este tu retrato Mi tirón ¿Está con qué? ¿Cómo crees que podría olvidarte? Si aún te quiero, aún te recuerdo Ahora es todo para mí Aunque solo una ilusión Aunque solo una ilusión Seas mi amor Sigo querida Amor Pero te seguiré Amando noche y día ¿Por qué? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué me diste tu amor? Te miro Te miro Te miro Te miro Y no te entiendo No alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero Te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres fría Te quiero Te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres fría Amor Déjame que te dé Un beso nada más En esta despedida Luego Yo me marcharé Pero te seguiré Amando noche y día Amor Te miro Te miro Te miro Y no te entiendo Alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero Te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres fría Te quiero Te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres fría Te quiero Te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres fría Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Maldiendo la almohada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas Dándome vueltas Me dormí Y entre mis sueños Te encontré Cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Maldiendo la almohada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Oliendo a ti Dándome vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Toda la noche Oliendo a ti Oliendo a ti Oliendo la almohada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Oliendo a ti Sintiendo tu boca Me dormí Me dormí Y ahí entre mis sueños Me dormí Te encontré Y cuando de día Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Toda la noche Oliendo a ti Oliendo a ti Oliendo la almohada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Oliendo a ti Mira si lo azul nos da con su virtud Horas de increíble paz Vamos a salir Y un sueño a convertir En nuestra mejor verdad Porque todo es ideal Para caminar al sol Por el campo corretear Y de amor hablar Y escutándolo Dame un día de amor Para amarte como yo soñé Un gran día de sol Con el encanto que imaginé Desde esa vez que me enamoré Para reír y sentir Que todo marcha bien Dame un día de amor Y la gente no molestará Y la gente no molestará Ese día de sol Y la ilusión De un verano que no está Deja que te abrace al fin Mira como el bosque allá Nos invita a sonreír Para recibir la felicidad Dime un día de amor Dime un día de amor Para amarte como yo soñé Un gran día de sol Con el calor Con el encanto que imaginé Desde esa vez que me enamoré Para reír y sentir Que todo marcha bien Dame un día de amor Y la gente no molestará Es el día de sol Es el día de sol Entre mis brazos conocerás Esa pasión que no olvidarás Con el calor de aquel sol Tú se revivirás Dame un día de amor Para amar Cuando seas viejo Y vivas muy lejos Estarás solo y triste Si tus amigos perdiste Si tus amigos perdiste Cuando seas viejo Quizás no vas a tener Ni esposa, ni hijos Ni para pagar alquiler Tiempos de juventud Tan llenos de inquietud Que ya no volverás Y por más que los busquen No los vas a encontrar No los vas a encontrar No los vas a encontrar Y por más que los busquen No los vas a encontrar No los vas a encontrar No los vas a encontrar Cuando seas viejo Y vivas muy lejos Estarás solo y triste Si tus amigos Si tus amigos perdiste Cuando seas viejo Quizás no vas a tener Ni esposa Ni esposa, ni hijos Ni para pagar alquiler Ni esposa, ni hijos Ni para pagar alquiler Cuando seas viejo 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 Chalala, 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 movete, movete chiquita, movete, sacate, sacate, satimides, fíjate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, subite, subite chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, subite chiquita, 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 sub Así que hoy no me hagas reproches Cállate, cállate chiquita cállate Cállate, cállate no me reproches Cuídate, estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Llevo, sí, sí, señor El ritmo en la piel Lo puedes ver Bailando soy Me dice que soy El rey de la noche Dudo, sí, sí, señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy No me hagas reproches Movede, chiquita, movete Cállate, sacate esa timidez Fíjate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Cha-icho, cha-charge ya Ha-ha-ha-ha Cha-نا-la Cha-na-la 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 Recuerdas la noche, recuerdas mi voz, recuerdas mis ansias, recuerdas mi amor Yo sé que tú no podrás olvidar cuanto te quise en la penumbra de mi habitación Las horas vividas no se esfumarán, están en la mente y así quedarán Los besos y las palabras de amor que nos dijimos noche a noche en el sillón Volvamos a encontrarnos vieja amiga, sin recordarnos a aquel adiós Hagamos que el recuerdo cobre vida y con las ilusiones retorne el viejo amor Volvamos a encontrarnos nuevamente, como si fuera la primera vez Y con una mirada inteligente, tal vez a nuestras vidas retorne el viejo amor Los besos y las palabras de amor que nos dijimos noche a noche en el sillón Volvamos a encontrarnos vieja amiga, sin recordarnos a aquel adiós Hagamos que el recuerdo cobre vida y con las ilusiones retorne el viejo amor Volvamos a encontrarnos nuevamente, como si fuera la primera vez Y con una mirada inteligente, tal vez a nuestras vidas retorne el viejo amor Niña, ¿qué es lo que haces ahí? Sola bailando, así mientras yo vivo arriba Oigo tus discos tocando, casi te siento bailando Un piso abajo y no te das cuenta, te quiero Oh cariño, toca tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh mi cielo, avisando que ya vienes Dos golpes más si tú dices que no Si a tu ventana quieres mirar Una notita verás de la mía colgando Dice mil veces te quiero Y dice que tu amor espero Tan solos estamos, debemos juntarnos de una vez Oh cariño, toca tres en el techo si me quieres Dos golpes más si tú dices que no Oh mi cielo, avisando que ya vienes Dos golpes más si tú dices que no Oigo tus discos tocando, casi te siento bailando Un piso abajo y no te das cuenta, te quiero Oh cariño, toca tres en el techo si me quieres Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh mi cielo, avisando que ya vienes Dos golpes más si tú dices que no Yo estaba en una noche triste Quizás la más triste de mi vida Yo estaba en una noche triste Y estaba junto a mi amor Ella pedía caricias Pedía besos, amor Fue mía por tantas veces No despertó en mí el calor Su cuerpo se puso frío De golpe me abandonó Yo estaba en una noche triste Y ella me dijo así Es mejor que te alejes de mí Pues tu amor no es el mismo de ayer Ya no haces sentirme mujer ¿Qué más puedo esperar yo de ti? Sus palabras mataron en mí La confianza de amar otra vez De soñar, de sentir junto a mí Palpitar el amor Yo estaba en una noche triste Cuando el amor me quitó Y sin decir un adiós Se llevó alegrías y penas Me dejó sin mirar hacia atrás Sin pensar en los años que le había regalado Yo estaba en una noche triste Y ella me dijo así Es mejor que te alejes de mí Pues tu amor no es el mismo de ayer Ya no haces sentirme mujer ¿Qué más puedo esperar yo de ti? Sus palabras mataron en mí La confianza de amar otra vez De soñar, de sentir junto a mí Al gritar el amor La 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 Si te quieres ir, vete ya de aquí No creas que voy a llorar Si te vas Con el hombre del carro te irás Y Dios quiera no sufras de amor por tu decisión Si te quieres ir, vete ya de aquí No creas que voy a llorar Si te vas Con el hombre del carro te irás Y un recuerdo en tu mente, mi amor, tú llevarás Y tú te irás Con el hombre del carro Y tú te irás Fruto de un amargo placer de tristeza y soledad Tú te irás Si te quieres ir, vete ya de aquí No creas que voy a llorar Si te vas Con el hombre del carro te irás Y Dios quiera no sufres, mi amor, por tu decisión Si te quieres ir, vete ya ahora que puedes Porque mi corazón está cansado de tanto llorar Por mis ojos Por mis ojos las lágrimas como perlas se caen Y te juro, vete ya de aquí Y te juro mi vida Que esa es la última canción que yo canto para ti Y tú te irás Y tú te irás Con el hombre del carro Y tú te irás Fruto de un amargo placer de tristeza y soledad Tú te irás Si te quieres ir, vete ya de aquí No creas que voy a llorar Si te vas Con el hombre del carro te irás Y Dios quiera no sufres, mi amor, por tu decisión Y tú te irás Con el hombre del carro Y tú te irás Y tú te irás Fruto de un amargo placer de tristeza y soledad Tú te irás Tú te irás Yo no sé cómo explicar Que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas Y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar Contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena De tus recuerdos y mis pensamientos Pero dirás Que yo de pronto Es mi corazón El tamaño de usted Él la te ha seguido Y es por tu causa Que se pone violento Sin poderlo explicar Contigo mi amor estás sufriendo Mi mente está llena De tus recuerdos y mis pensamientos Yo no sé cómo explicar Que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas Y tan solo fuiste un pasatiempo Pero dirás Que así de pronto Que así de pronto Es mi corazón El tamaño de un tren Él la te ha seguido Y es por tu causa Que se pone violento Yo no sé cómo explicar Que contigo yo estoy sufriendo Si ya no me importas Y tan solo fuiste un pasatiempo Sin poderlo explicar Contigo mi amor Estás sufriendo Y mi mente está llena De tus recuerdos En mis pensamientos 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 El tiempo pasa Y no es preciso Buscar la forma Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Sentirte en mí Llevarte siempre Hacia mi lado Es forma de soñar En los momentos Más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré En nuestro nido La tormenta No podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Te quiero mucho Mucho de amor Tocar tu piel Sentirte en mí Llevarte siempre Hacia mi lado Es forma de soñar En los momentos Más felices Tener por dentro Cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que en nuestro nido La tormenta No podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Esos vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Sin pensar Que sin ti No existe el verbo amar Te acuerdas de mí De aquella mañana de sol Junto al mar Bajo el sol Un pecado Un pecado Que no te voy a olvidar Ven, niña, ven Abrázame No sabes cuánto Te extrañé Te acuerdas de mí El tiempo El tiempo Junto a volar Este amor Que nació Junto al mar Bajo el sol Ven, niña, ven Abrázame No sabes cuánto Te extrañé Te acuerdas de mí Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Que sin ti No existe el verbo amar Ven, niña, ven Abrázame No sabes cuánto Te extrañé Te acuerdas de mí El tiempo No pudo borrar Este amor Que nació Junto al mar Bajo el sol La, 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 la Gracias.